¿Cuál es el espectáculo de la banda? ¿Y seguramente viene con todo el equipo? Sí, el equipo son casi 20, hay 16 personas arriba del escenario, lo cual implica una cobertura mayor de lo que es la amplificación, las ubicaciones, etc. Vienen con 7 coros, que corresponden al coro que siempre tocan de la Catalina. Así que va a ser un espectáculo completo, y el ritmo de entradas viene muy bien, pensamos que para el viernes vamos a cenar. Te comento también que vamos a tener una telonera que va a arrancar a eso de las 21 horas, que es Valentina Lozano, una muchacha que hace folclore, una muchacha joven de tranquera. Así que bueno, está así todo armado y esperando que la gente acuda y pase un buen momento. Recién comentabas que se va a presentar el nuevo disco, pero a su vez también se van a estar tocando los clásicos de siempre. Sí, claro, en todos los espectáculos que hace Tabaré, necesita obviamente promocionar alguno de esos nuevos discos, y después todos los temas más clásicos que tiene para poder, bueno, que es un poco lo que la gente ya conoce y pide, ¿verdad? Bien, vamos a repasar entonces el día, lugar y la hora del evento. Bueno, es este viernes 11 de agosto, vamos a abrir las puertas a las 20.30, 21 horas va a comenzar el artista de previo, 21.30 arrancaría el espectáculo de Tabaré, el costo de la entrada es un único precio, 650 pesos, se puede comprar acá en nuestro café, en Café San Fele, Doctor Ivo Ferreira, el 25 de agosto, o a través de la web, mientrada.com. Muy bien, y ya aprovechando el contacto contigo, ¿cómo está Café San Fele? ¿El horario de atención? ¿Cómo es el análisis luego que abrieron este negocio recientemente? Sí, nosotros abrimos, inauguramos el 21 de marzo del año pasado, colmó nuestras expectativas, abrimos todos los días, desde las 8 de la mañana a las 24 horas, implica un desafío de gente, de estar, cubrir todos los turnos. Estamos muy contentos, se fidelizó una cantidad de clientes, y bueno, estamos con lo que es la parte del café, tenemos también San Fele Servicio, que es la parte de alquiler de vajillas, mesas, sillas para eventos. Estamos con San Fele Eventos, en la parte esta de producciones, que trajimos en junio a Buitres, ahora a Tabaré, y tenemos alguna otra cosa marcada para más adelante, que en su momento se difundirá. Y bueno, después con la parte de café tenemos todo lo que es la parte de servicio, catering para eventos, fiestas, eventos, así que estamos muy conformes, y bueno, agradeciendo a todo el público que nos apoya, ¿verdad? Mario, muchísimas gracias y felicitaciones por todos estos eventos. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes como siempre.